Estamos en este espacio que nos brinda tu radio y sí, estamos proponiendo concretamente nuestros proyectos que en esta recorrida que estamos haciendo en todos los barrios de Candelaria estamos viendo la necesidad imperiosa que tenemos y que la gente nos acompañe y creo que hay una alternativa y hay una necesidad que Candelaria tiene que cambiar Bueno, doctor, ¿cómo está yendo la campaña? A ver, apuntamos ahí en los barrios, en los sectores ¿dónde estamos? ¿cómo está transcurriendo la campaña en sí? Recuerdo el último evento, realizaron la vigilia en honor a los veteranos de Guerra de Malvinas, ¿no? Sí, esa fue una iniciativa muy linda, ¿no es cierto? Que en Candelaria nunca se había hecho y sí, estuvimos... fue muy emotiva y es la primera vigilia y creo que esto va a continuar y le hicimos un homenaje, un presente cantamos el himno a las 12 mientras que otros candidatos hacían cumbia al lado recorrían, nosotros estamos haciendo un minuto de silencio y estamos cantando el himno eso es respeto hacia nuestros héroes de Malvinas, ¿no? Bueno, y que tal la convocatoria, ¿hubo presentes allí? Sí, sí, cuatro o cuatro excombatientes estuvieron porque los excombatientes tienen una asociación y la vigilia central se hizo en San Vicente entonces la convocatoria se había hecho allá pero yo creo que es una buena iniciativa en Candelaria, ¿no? Bueno, doctor, para esta instancia ya entramos en el mes de abril, ¿no? Estamos en la recta final de la campaña me decían días atrás los vecinos de Candelaria Marcelo, pregúntale a los candidatos ya proyectos, o sea, proyectos concretos porque por ahí se habla de temas generales pero la vecina, el vecino de Candelaria quiere saber qué tiene para ofrecer el candidato así que, si le parece, Luis, vamos con eso o sea, le pregunto directamente ¿qué propuesta, qué proyectos concretos ya le podemos contar a los vecinos? Mirá, uno de los temas que nos preocupa es la regularización de las tierras de Candelaria en esta recorrida, en esta de los diferentes barrios nos dimos cuenta que hace más de 15 años que no se hace ninguna regularización de tierra estuve trabajando con tierra y colonización en posadas en donde acá queremos crear una subsecretaría de tierra y hábitat eso es trabajar en un barrio hacer un convenio con la subsecretaría de tierra de la provincia y hacer un registro único un registro único de todo lo asentamiento que tiene acá Candelaria ¿Hasta ahora no existe eso? No, porque viste que acá en Candelaria tenemos tierras fiscales tierras municipales y tierras, o sea, está todo mezclado entonces lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un registro único y con ese registro único hacer un convenio con la subsecretaría de tierra y venir a trabajar en los diferentes barrios de Candelaria ¿en qué? Primero en la regularización de la documentación que esa persona o esa familia que vive en ese lugar tenga su título de propiedad y ahí empezar a trabajar en lo que es la parte de vivienda y en la parte de mejoramiento de caminos la verdad es vergonzoso que Candelaria tenga los caminos que tiene vuelvo a decir lo mismo es imposible de que recorramos los barrios sin romper un auto es imposible que entre un colectivo acá tenemos que trabajar en la apertura de calles acá hay barrios enteros que no tienen salida que no tienen salida que tienen que dar toda una vuelta para tomar el colectivo o sea, eso es porque no hay planificación de los gobiernos actuales y anteriores Bueno, así que ¿qué habilitaría la creación de esta subsecretaría? o sea, ¿qué le permitiría al vecino entonces tener acceso a qué cosas? El vecino tendría la regularización de su terreno que es muy importante ¿por qué? porque no solo darle un papel de ocupación sino tendría su título de propiedad y también eso llevaría a que podamos bajar el agua como corresponde y bajaríamos la luz como corresponde porque acá hay casi el 30% de las personas están enganchadas en el tema de la luz y hoy hay candidatos que son de EMSA y lamentablemente no hicieron ninguna gestión para que esto mejore Ajá Bueno, así que este es uno de los temas que usted tiene en carpeta para su gestión Y Marcelo es uno de los más importantes viendo todo el asentamiento que tenemos en la periferia de Candelaria y eso mejoraríamos todo mejoraríamos el acceso mejoraríamos las calles mejoraríamos la parte habitacional si va a empezar a recorrer la zona periferia de Candelaria es lamentable lo que uno ve es lamentable y hay todo por hacer Bueno, doctor ahí tenemos uno de los proyectos interesantes ¿qué otro proyecto tiene ya en carpeta para poner en movimiento? Quiero involucrarme directamente en el tema de salud también el tema de salud la propuesta del municipio es la creación de puestos de salud las 24 horas tenemos que tener en la zona en diferentes zonas en diferentes barrios un puesto de salud las 24 horas porque esto nos daría la descomprimismo el hospital ¿sí? por ejemplo debería tomar la presión en la guardia del hospital tendríamos la guardia permanente en los diferentes barrios y la incorporación de una ambulancia ¿sí? que estaría ligada directamente al municipio esa ambulancia también descomprime el hospital cuando nuestra ambulancia acá del hospital sale por una emergencia tendríamos la nuestra que estaría trabajando dentro de la ciudad de Candelaria ¿por qué es importante? porque daríamos la contención a los diferentes barrios si hay un accidente y no está nuestra ambulancia si hay un accidente ya sea de tránsito o un accidente por ejemplo cardiovascular que tenemos que llegar rápido y evacuar al paciente y llevar a nuestro hospital estaría esta ambulancia únicamente para recorrer los barrios de Candelaria o sea esa ambulancia dependería del municipio entonces dependería del municipio con todas las condiciones con tablas como corresponde con collares como corresponde el chofer tendría la preparación para evacuar un paciente porque no te olvides que cuando hay un accidente lo primero que tenemos que saber es cómo mover al paciente entonces el chofer tendría la preparación para la colocación de collar y para evacuar ese paciente eso es importantísimo y también quiero trabajar muy fuertemente en en traer médicos a Candelaria es uno de los grandes déficits que tenemos no por no por por ahí por 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 el tema de salud pública sino que el municipio tiene que sí tiene que involucrarse y traer médicos y no es difícil tenemos que empezar a trabajar con algunas universidades sí principalmente la de Santo Tomé que yo estoy charlando con ellos para ver si podemos hacer un convenio entre la universidad más salud pública y buscamos un médico tutor y podemos traer médicos de atención primaria a Candelaria esos puestos de salud que dice usted doctor en qué ya tiene más o menos en mente en qué lugares estarían instalados sí principalmente en la zona del barrio Santa Cecilia sí o sí tenemos que incorporar uno de los primeros que haría un puesto de salud a 24 horas principalmente por la necesidad y por la cantidad de chicos que tenemos yo siempre hablo salud pública o salud no es solo la parte médica tenemos que trabajar muy fuertemente por ejemplo en erradicar las letrinas por baños es importante o sea vos imaginate que en todos estos barrios hay muchas letrinas cuando llueve se inunda y eso viene para arriba y ahí genera un problema de salud pública entonces queremos trabajar muy fuertemente en ese tema también en la erradicación de baño de letrina por baño y lo haría la municipalidad y no es difícil Marcelo tenemos un profesor que estamos trabajando en que con una base con un inodoro podemos trabajar en el lugar y que la municipalidad se encargue de hacer las tapas de los pozos negros y la cámara séptica y el dueño sería del terreno haría el pozo negro y no es caro es cuestión de trabajar en conjunto municipio y la parte privada 3764-5098-61 5098-61 para mandar mensajes aquí está el doctor Luis Flecha candidato a intendente de la ciudad de Candelaria así que esta es la oportunidad de bueno hacerle alguna pregunta al doctor hay gente que por ahí seguramente está dentro del grupo de seguidores del doctor Luis Flecha que también pueden escribirle todo el mundo puede escribir todo el mundo puede escribir puede hacerle una pregunta por qué no algún cuestionamiento también no hay ningún problema hay un tema hay un tema doctor que creo que es muy muy sensible y que tiene que ver con los empleados municipales creo que ya hemos hablado en la primera oportunidad sobre esto pero vuelvo a tocarle el tema o sea tiene tiene algún plan determinado para tratar de mejorar la calidad de vida de los empleados municipales de Candelaria que realmente están cobrando miseria o sea eso es lo que sabemos 30 y pico 40 mil pesos quién puede vivir con eso si Marcelo estamos haciendo un trabajo con contadores trabajando en el tema económico la municipalidad de Candelaria hoy está recibiendo casi 30 millones de coparticipación y un empleado hoy cobra 35, 40, 50 55 el que más cobra y haciendo muy rápido un análisis económico tenemos que aumentar el básico el básico del empleado público cómo lo vamos a aumentar haciendo la recategorización viendo y trabajando en la recategorización de los empleados y también asegurarle a todos los empleados que si somos gobierno y el que quiere trabajar con nosotros lo va a trabajar acá no va a haber ni flechistas ni de ningún bando político sino que queremos respetar y somos respetuosos del trabajo de cada persona y si yo me decí que podemos aumentar sí podemos aumentar por la cantidad de población que tenemos mínimamente un empleado tiene que cobrar 70, 80 mil pesos tiene que equilibrar si no es pobre y yo te pregunto cómo vamos a exigir a un empleado que cobra 38, 40 mil pesos y está pasando necesidad en la casa no puede llegar no puede llegar lo básico no puede llegar lo básico a su casa entonces cómo va a trabajar 6, 8 horas no va a tener rendimiento entonces estamos trabajando muy fuertemente con un equipo económico y haciendo todos los análisis correspondientes y otra cosa que para que podamos llegar a esa recaudación ya sea por coparticipación tenemos que extender la zona urbana nosotros no nos dimos cuenta y hay un candidato que hace 8 años de concejal y tuvo la idea hasta ahora no se le cayó la idea de ampliar la zona urbana acá hay muchísimas inversiones privadas hay barrios privados hay country privados si extendemos la zona urbana qué significa que la luz va a ser mucho más económico para esas personas que quieren invertir o sea porque si yo tengo la zona urbana está limitada y yo quiero ser un country pasando la zona urbana tengo que pagar como rural y eso qué significa mucho costo hay que bajar transformadores tiene que pagar todo el inversor y si extendemos la zona urbana no va a ser diferente y eso qué significa para el municipio si extendemos la zona urbana vamos a tener más recaudación vamos a poder exigir le damos a servicio pero le vamos a exigir que nos pague como corresponde a los country privados o sea eso es el ABC de la economía para el municipio porque el municipio cómo recauda brindando servicios ya sea recolección de residuos o sea todo servicio recolección de podas entonces tenemos que darle mucho servicio para poder recaudar y ahí aumentaríamos la recaudación y podríamos afrontar el costo del empleado y no es difícil yo te vuelvo a decir nosotros en una inversión sacando a grosso modo 15 millones yo invertiría en sueldo para la gente y me quedaría 15 más todo el resto cuánto podemos hacer si somos austeros si podemos trabajar si somos honestos transparentes podemos trabajar y podemos principalmente darle calidad de vida al empleado porque hay que darle calidad de vida los empleados hoy nuestros son pobres y es lamentable son pobres y con mucho respeto y te da pena de ver a esa gente empobrecido y entonces queremos trabajar muy fuertemente en esto muy fuertemente y el equipo nuestro está trabajando está analizando para ver cómo podemos aumentar la recaudación y también tenemos que trabajar muy fuertemente en que Candelaria ya pasó los 35.000 habitantes peleemos con provincia para que no dé otra categoría de municipio Doctor me quedé pensando es una promesa de campaña bastante fuerte o sea un empleado municipal que cobra 35.40 usted usted está diciendo que si se convierte en intendente pasaría a cobrar ¿cuánto? ¿70? 70.80 es que tiene que cobrar esto Marcelo o sea es imposible que un empleado municipal no pueda cobrar esto es la ley aparte es la ley o sea nos regimos por la ley yo creo que tenemos que respetar y si viene coparticipación eso ¿por qué no podemos? un análisis muy rápido lo hicimos si empezamos a desglosar seguramente vamos a tener mucho otro ingreso no es promesa de campaña es lo primero que vamos a hacer así que le digo a la gente al empleado municipal si somos gobierno le vamos a mejorar la calidad de vida y también la otra propuesta era hacer una mutual para los empleados municipales la mutual que va a hacer le va a ayudar también yo decía buscar precio buscar precio para lo básico de ese personal le ayudaríamos de esa forma y por qué no empezar a desendeudar al empleado municipal hoy el empleado municipal y te juega y te da una apuesta que del 100% cuando va a fin de mes no cobra nada imagínate por qué porque al no alcanzarle el sueldo ¿qué hace ese empleado? va a sacar un préstamo cuando no puede pagar el préstamo va a sacar otro préstamo y cuando nos damos cuenta el banco nos chupa el 100% de los 40.000 pesos de cobras y pregunto qué va a vivir y le damos a todos los empleados municipales cortando el pasto haciendo changas a la tarde aparte de su labor entonces yo creo que con una mutual ayudaríamos también a contenerle tanto a él como a su familia ¿cómo? a ver si podemos explicar un poquito mejor ¿cómo funciona? ¿cómo funcionaría esa mutual? la mutual son manejados por los mismos empleados ¿sí? en donde se elige ¿sí? a la gente que va a trabajar ¿y qué haríamos nosotros? haríamos buscaríamos precios ¿sí? de diferentes productos ¿sí? haríamos una recaudación ¿sí? empezaríamos trabajando con esto con el tema de los precios buscaríamos compraríamos ¿sí? ya sea a través de la municipalidad ayudaríamos primero y después ellos se autoabastecen porque el empleado después lo va a pagar así está por ejemplo la mutual policial hace muchos años que funciona desde los borseos hasta la ropa compran ellos y se puede financiar se puede darle crédito a la gente debes vos pagás un crédito al banco que es o sea que es impagable ¿por qué no trabajar con costo al personal municipal? claro sería compra compra directa por mayor directo de fábrica tipo pool exactamente o por mayor ¿no? sí, exacto ahí se consigue el mejor precio al 50% o 70% se puede llegar a conseguir lo básico y después podemos avanzar en otro servicio bueno doctor ¿qué otra propuesta tenemos para los vecinos de Candelaria? mira yo quisiera hablar un poquito de la responsabilidad que tienen hoy nuestros funcionarios a nivel local yo creo que es acá hay candidatos y te voy a dar nombre Lucho Ayala por ejemplo lo escucho decir parece que es opositor lo escucho hablar en sus diferentes reuniones y parece que es opositor y Lucho Ayala es parte de este gobierno no de esta gestión sino de la gestión anterior él es igual o más responsable que el intendente que las calles que no están en condiciones es responsabilidad de Lucho Ayala que es presidente del consejo y eso no tienen que olvidarse él se hace el buenito hoy y sale a trabajar y sale a decir de que vamos a arreglar las calles subió una foto esos días con el presidente de realidad en donde él va a planificar 8 años 8 años fue concejal hoy es presidente del consejo y no se le cayó una idea no se le cayó una idea por trabajar estos 4 años con el presidente justo que él es candidato él se saca una foto y va a planificar yo creo que eso es la responsabilidad que hay que darle a los funcionarios él no se le cayó una idea ese señor no tramitó una carga tosca para ni un vecino y hoy es candidato no tramitó ni una calle y él siendo siendo legislativo siendo concejal y tiene el poder como gobierno legislativo ir y plantear el ejecutivo de planificar por ejemplo un barrio planificar llevar la iluminación y muchísimas cosas recorriendo los barrios hay personas que no son del gobierno que tramitan la luz para diferentes barrios y él lo tramitó y aparte otra cosa y negoció ya su candidatura este señor ya negoció su candidatura él ya quiere venir como jefe de EMSA él no quiere ser intendente yo sí quiero ser intendente yo quiero ser intendente porque me encantaría trabajar para la gente yo no voy a negociar jamás jamás voy a negociar mi candidatura por un cargo jamás lo haría y lo mismo puedo hablar de la gestión de nuestro intendente Flores y le vuelvo a decir no es nada personal no es nada personal pero no podemos hablar si hace no sé cuántos años estamos hablando de una balsa estamos hablando de una balsa no sé cuántos años estamos prometiendo una balsa y nuestros caminos nuestros caminos de los barrios no podemos acceder es vergonzoso y es responsabilidad de ellos del intendente y de Lucho de los dos porque los dos son gobierno no pueden no pueden ir separados no podemos sacar el cuerpo de decir Lucho parece que es opositor no Lucho es parte de este gobierno y es responsable directo de lo que no tiene Candelaria es responsable directo lo mismo que el intendente Flores ¿cómo vamos a hablar de una balsa? o yo le pregunto a ellos le pregunto a los dos si nos salen a recorrer los barrios o no conocen los barrios no podemos entrar a los barrios tan hacinados por falta por irresponsabilidad de los dos por falta de compromiso con la gente por falta de compromiso por falta de gestión acá los dos no tienen gestión ni Lucho ni el intendente no tienen gestión si tuvieran gestión hace 8 años Lucho hubiera peleado con Vialidad para traer por lo menos una máquina prestada porque podemos hacer convenio con Vialidad podemos ir a trabajar con el presidente y traer y traer algún convenio para que arreglemos las calles hoy falta un mes y el señor se saca una foto proyectando Candelaria eso es ser muy cara dura es ser muy cara dura de agarrar y ponerse al frente o como opositor él es responsable y yo le digo que él es responsable de este gobierno él es responsable lo mismo que el intendente los dos son responsables de todo lo que no tenemos Candelaria acá no tenemos iluminación acá no tenemos camino no tenemos camino gente no hay camino no podemos entrar los remiseros hablen con los remiseros rompen todos rompen todos sus autos rompen todos sus autos hablé con vecinos ayer me decía hago la técnica si a los tres días hoy no tengo más luz en mi auto y claro si andamos en picada y estamos a 20 kilómetros a 20 kilómetros de posadas a 20 kilómetros estamos no tenemos ni una universidad nadie gestionó ni una universidad el 14 yo te invito Marcelo vas a ver lo que vamos a proyectar acá en UPCN y te vas a dar cuenta lo que es gestión ahí te vas a dar cuenta por qué queremos cambiar y por qué me puse al frente y te vas a dar cuenta cuál es la proyección que tenemos para Candelaria en el tema de la universidad y si no te fijás ayer por ejemplo había 60 60 alumnos en un curso que estamos haciendo nosotros y nosotros no tenemos cargo nosotros somos personas comunes que empezamos a trabajar y nos juntamos y empezamos a gestionar entonces yo te vuelvo a decir y le vuelvo a decir a la gente de Candelaria Lucho es responsable o más responsable que el intendente porque él es el que tiene que controlar la gestión del intendente él es legislativo y el legislativo ¿qué significa? que tiene que firmar las leyes y tiene que pedir informe ¿por qué no se hace? o yo pregunto si tienen miedo de pedir informe yo pregunto si hasta ahora jamás escuché que alguno pidió un informe ¿por qué no se arreglaron las calles? entonces no se equivoquen gente no se equivoquen tanto el intendente como Lucho allá son responsables de lo que no hay en Candelaria y te vuelvo a decir y no es nada personal contra ninguno sino es la idea que yo veo y es lo que nosotros estamos recorriendo y vemos todos los días ¿sí? entonces que no se hagan los buenitos que no se hagan los buenitos ahora y que van a proyectar mentira no van a proyectar si no proyectaron si no proyectaron 8 años Lucho hace 8 años 8 años es concejal 8 años y yo le pregunto a Lucho si él sabe dónde hay tosca en Candelaria yo sé dónde hay tosca en Candelaria ¿sí? en Salvatierra si hacemos un convenio con Salvatierra podemos podemos entoscar todo Candelaria pero hagamos un convenio con Salvatierra con una propiedad acá hagamos yo pregunto él se fue una vez a hablar con Salvatierra jamás porque no tiene compromiso esa gente no tiene compromiso con la gente y nosotros sí tenemos compromiso porque sí ya estamos hablando con Salvatierra sí ya estamos viendo otra alternativa para poder mejorar las calles de Candelaria y me pregunta y si podemos hacer sí podemos hacer podemos arreglar todas las calles de Candelaria que me den la oportunidad y nosotros sí vamos a hacer el desagüe para el lado del padre de Mujica para que no se inunde más tenemos que hacer una obra monumental pero la vamos a hacer tenemos que entubar para que esa gente no se inunde más no tenemos que venir un mes antes de las elecciones y viene a decir que vamos a hacer la cloaca sí tenemos que hacer la cloaca y la cloaca hace muchos años que están proyectadas están muertas ahí en la EBI tenemos que pelear con la EBI para que nos bajen los recursos para poder hacer la cloaca como corresponde y tenemos que hacer el saneamiento de los arroyos sí tenemos que hacer si no nos solucionamos Candelaria si no nos vamos a solucionar nunca Candelaria seamos responsables porque esa gente hace muchos años que están en el gobierno y jamás se preocuparon siempre en época de política siempre en época de política subieron la foto que están con Flores por ejemplo con el Ministro de Planificación ¿para qué? ¿para qué? si nosotros vivimos en Candelaria nosotros vivimos en Candelaria los vecinos de Candelaria son los que sufren no subir una foto que recorran las calles de Candelaria no repartiendo colchones sino arreglando las calles como tiene que ser y como arreglo las calles poniendo tubos en cada lugar que corresponde para que el agua pase por abajo y no se formen las lagunas que hay en Candelaria ¿sí? haciendo un buen conecteo haciendo un buen desagüe buscando la alternativa trabajando con personas que saben con ingenieros haciendo un convenio con viabilidad esa es la forma que tenemos de trabajar acá en Candelaria y te vuelvo a decir lo mismo te vuelvo a decir de vuelta y no es nada personal pero Lucho Ayala es más responsable que el intendente más responsable porque él sí tiene que controlar al ejecutivo sí tiene que controlar bueno a la pucha tomo aire te cuento Marcelo por qué me pongo así porque en esta recorrida en esta recorrida a los diferentes barrios termino termino angustiado pero en serio termino angustiado ¿por qué? porque veo todo lo que no se hace o todo lo que se hace mal entonces cuando uno viene a una familia humilde en donde uno pasó las necesidades muchas veces ¿sí? entonces viendo personas que viven todavía su casa tiene piso de tierra viven en un techo de lona negra como yo veo más del 40% del asentamiento tiene lona negra ¿sí? en donde las casas están hechas de costanero y en donde nosotros ¿sí? o los dirigentes ¿sí? que son los responsables de trabajar y de mejorar la calidad de vida no la hacen más vale que me voy a estar angustiado y más vale que me voy a poner así ¿me entendés? porque no es difícil misiones ¿sí? misiones es una de las provincias que más madera tiene que más madera tiene ¿sí? Candelaria tiene muchísimo aserradero ¿y por qué yo no sé un convenio con los aserraderos de acá de municipal ¿sí? en donde yo le digo 10 años 10 años no te voy a cobrar impuestos vamos a condonar el impuesto pero ¿sí qué? dame toda la madera que vos tenés tirada toda la madera que vos tenés hasta el aserradero que vos no ocupás ¿sí? y armemos una carpintería como corresponde y reciclemos esa madera y hagamos casa para la gente hagamos casa para la gente ¿sí? y ahí tramitemos el techo gente Candelaria no tiene la mayoría de la gente no tiene techo y es vergonzoso ¿sí? que hoy nuestros dirigentes son millonarios y mi gente empobrecida y te digo la verdad me afecta y sigo angustiado ¿me entendés? por lo que yo veo bueno vamos a darle una pausa a esto porque vino con todo vino con todo doctor así que gracias por la visita estamos en contacto mensaje final para los vecinos me encantaría el viernes tenemos un evento estamos también recuperando los diferentes espacios que están totalmente abandonados ¿sí? y uno es el anfiteatro acá nuestro que es lamentable que está está tirado vamos vamos a pasar un cine el viernes acá por Roque González exacto y al lado de la Virgen al lado de la Virgen de la imagen exacto damos tres opciones de 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 película que la gente interactúe con con nuestras redes sociales y que elijan una de ellas están todos invitados y y todo el grupo nuestro va a ser pochoclo vamos a hacer un cine como sea porque lamentablemente en Candelaria no tenemos ni eso entonces le vamos a dar un algo para los chicos así que están invitados eh y es todo lo diferente que hacemos es todo lo diferente hacemos por la gente y para la gente así que gracias Marcelo gracias por el espacio gracias por 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 todo lo que el espacio que me da y es importante que la gente que la gente que la gente no tenga miedo eh y te vuelvo a decir me encantaría ser intendente de Candelaria por todo lo que yo te digo y por todo lo que yo puedo dar y mi equipo tengo un equipo espectacular porque todo el tiempo estamos pensando qué puedo hacer para mejorar sin ser gobierno sin ser gobierno ya estamos haciendo un montón de cosas y te vuelvo a decir la invitación el 14 a las 21 horas en UPCN vamos a estar eh va a venir un ingeniero del Silicon y vamos a a trabajar en la en lo que es Candelaria Digital todo lo que es la parte informática y si Dios quiere van a tener una sorpresa posiblemente anunciemos la la extensión de una universidad tecnológica acá en Candelaria para la contención de los alumnos y de los chicos y de nuestros hijos acá en Candelaria hasta la próxima